Muy buenas a todos, que tal bien, me alegro un montón Bueno, acabo de llegar a Ceneuri Como veis estoy en el parque que nos han habilitado Para Gorbella Suzyne Y deciros que ya nada más llegar Con esto de que llevo dos días que estoy nervioso De narices, o sea, pero temblándome Y estoy atacado de los nervios, pues me he dejado La cámara y hoy no tengo la cámara De acción para ponerla aquí en los palos y poder grabaros Lo que es esta Gorbella Suzyne Así que bueno, intentaré hacer lo que pueda con el móvil Porque la verdad es que la carrera Creo que merece la pena un vídeo en el canal De Youtube, creo que es una carrera Muy muy bonita, con un recorrido chulo Y sobre todo que va a tener muchísima gente animando Porque fijaos que día más bonito nos hace O sea, tenemos un día con el cielo azul Algo que creo que es de agradecer Así que voy a ir hacia la salida porque ya enseguida salimos Hasta de las 10 empieza la carrera Tenemos 6 horas y media para completar la carrera Es una carrera que tiene 31 kilómetros Y 2400 metros de desnivel positivo Y la verdad que empieza bastante fuerte La carrera porque prácticamente nada más salir Nos hacemos un kilómetro vertical Y luego ya vamos a por el Gorbella Que es la cumbre principal de la prueba Ya estamos en la salida Acabo de llegar justo de milagro Porque pensaba que salíamos a las 10 y media Y salíamos a las 10 Así que tenéis que pasar corriendo Así que ya con ganas de empezar Vamos a disfrutar de estos 31 kilómetros Por aquí, por el parque natural de Gorbella Hoy ya hemos hecho los primeros 5 kilómetros Y la verdad que esta primera parte ha sido muy muy dura Ha habido mucho barro Pendientes muy fuertes Y eso hay que sumar que Claro, a ver pendientes tan fuertes y tanto barro Pues hacen unos tapones importantes Porque vamos por senderitos realmente estrechos Como veis ahí Así que vamos a seguir dándole De momento vamos bien de tiempo Y ahora pues venga A por la siguiente cumbre Creo que tenemos un pequeño descansito Y luego Una vez pasemos la siguiente Creo que ya Nos toca encarar Gorbella Suelen decir que Que Cegama es duro por el barro Pero la leche Habiendo correr las dos Creo que es peor El barro de Gorbella que el de Cegama O sea, de momento está habiendo Pero muchísimo, muchísimo barro Y eso que es que no Pues muscularmente ha castigado un montón Así que bueno Aquí seguimos A buen ritmo De momento vamos muy bien Así que vamos a ver si Seguimos así Seguimos manteniendo este Este ritmo Y seguimos gestionando bien el barro Porque de verdad que Hoy es día para tener Unos calambres Que flipas Mirad que Cegama es bonita Ahora que nos dirigimos Vamos para allí Eso significa que ahora enseguida Vuelve el desnivel Y nos va a tocar tiras de palos Para arriba Voy a tratar un poquito Ya veis que en el vídeo Pues no estoy corriendo nada Pero es que Al final Como voy con el iPhone grabando Y no tiene estabilización Pues no puedo correr Porque si no Iríais ahí No sé Como en una especie de batidora Dando botes Y no se me vería nada Así que venga Voy a dejar de grabar Que si no no corro Y seguimos para adelante Vamos a llegar a Este collado que veis aquí Y la verdad que La subida hasta aquí Desde lo que es el punto de control Es preciosa O sea Es muy muy bonita O sea Lo estoy disfrutando un montón Eso sí Vamos pues despacito Porque al final Tiene bastante pendiente Tiene dos palos Pero preciosa Este tramo de carrera Me está encantando Fijaros Está pasando Ahora por la zona Así como un pequeño Crasterío Venimos de allí Donde bueno Nos ha ayudado un poco A la organización Porque es un paso Bastante expuesto Y ahora vamos Ahí arriba Que no sé si se verá Eso es Gorbella Así que nada Ahora por aquí Vamos a tratar un poco Con la cortanta Y nada Enseguida Empezamos la subida A esta cima Que tengo ahí Que es la cima principal De la carrera Y la que le da nombre Gorbella Bueno ya estamos de vuelta Aquí en el parquín De Gorbella Ahí veis Los coches aparcados Y hoy es un día de esos Que me dejan bastante fastidiado Porque no he sido capaz De pasar el corte Que hay justo antes De la subida a Gorbella Por nada Por dos minutitos O sea que es que Por muy poquito Y es un fastidio Porque yo creo que iba bien O sea yo creo que hoy Estaba haciendo una buena carrera Es verdad que bueno Que podía haber Razones como que por ejemplo Me operaron del pie Hace lunes Y hoy tenía que correr Pero el pie No ha dado ningún problema Así que eso no es excusa Para lo que ha pasado Además Yo creo Realmente no sé Donde he podido perder Tanto tiempo Yo creo que lo he perdido Porque he salido muy atrás Entonces al salir tan atrás Me he encontrado Muchísimos tapones Sobre todo la primera parte Que había mucho barro En un sentido muy estrechito Y ha habido trozos Donde hemos estado Totalmente parados Y ahí hemos perdido Pues bastantes minutos Y después yo No he sido capaz De recuperar ese tiempo Pues corriendo Creo que he planteado Mal la carrera Creo que tenía que haber sido Un poco más vivo Y haberme ido más para adelante Para no haber cogido Tanto atasco En los kilómetros Del principio Pero bueno Ahora toca pues Analizar lo que ha pasado hoy Reflexionarlo Y aprender de los errores Porque hoy la verdad que Yo creo que he cometido Varios errores Unos que casi no llego a la salida Después de que casi no llego a la salida Me he colocado mal en la salida Me he comido muchos tapones No he sabido gestionar bien Los tiempos de carrera Y vale A ver si son los tiempos de carrera Exigentes Pero es que si pierdo tiempo En las subidas Estando totalmente parado Pues igual no sé No he acabado apretado más Aunque yo juraría Que lo he dado todo Y por esa parte Pues yo es que Luego le doy vueltas Y yo creo que Puedo estar tranquilo O sea porque yo realmente He corrido He apretado Me encontraba bien Luego cuando he bajado Que al final pues Me han obligado a volver Por donde habíamos subido al principio Y casi casi Pues me he hecho los kilómetros De la carrera He bajado hiper bien O sea he bajado rapidísimo Todo el rato corriendo Y creo que hubiera hecho Una buena carrera O sea si llego a pasar Ese tiempo de corte Mis sensaciones es De que hubiera llegado Tranquilamente Dentro del corte De 6 horas y media A cenorio Aunque bueno Eso es algo que nunca Se va a poder saber Porque al final Pues durante una carrera Te puede pasar de todo Me puede agarrar Tocer un tobillo Me puede agarrar una pájara En alguna de las subidas Podría haber reventado No lo sé todavía Porque no he hecho Todo el desnivel positivo Que tenía esta carrera Y es que la verdad Que me da muchísima pena Porque la carrera Es realmente preciosa O sea yo Ahora mismo Sin haberla hecho entera La colocaría dentro Del País Vasco Entre mis 3 carreras favoritas Pero sin ninguna duda Y la verdad Que no sabría decir Cual de ellas es la primera La que más me gusta Porque la pondría a la par Ni más ni menos Que con Cegama O con Eumillac O sea que son dos carreras Que son preciosas Con un público genial Pues esta carrera Es que tiene un recorrido Que es precioso Es muy exigente Y la verdad Que cuando es exigente Siempre me gusta O sea no vas todo el rato Por pista forestal Sino que es una carrera Por senderos Con mucho barro Con partes técnicas O sea me parece Que es una carrera Divertidísima Y preciosa Y muy muy recomendable La pena Pues que no la he podido acabar Y es que me falta La mitad de la carrera De ver Y esto Esto hay que volver O sea no puede ser Que esto se quede así O sea que no puede ser Que no cabe esta carrera Y más con lo bonita que es Y lo recomendable que es Así que nada Después de esta chapa Que os he soltado Espero que Lo poco que he podido grabar Durante la carrera Porque como habéis visto Al principio Me he dejado la La cámara de acción Os haya gustado Espero que hayáis disfrutado El vídeo Si es así No dudes en suscribirse Haciendo clic en el botón Que te gusta aquí debajo Porque es algo Que os agradezco un montón Y nos vemos en próximos vídeos Y en próximas carreras Que esperemos que La próxima vez Sí o sí Tenga un buen final Así que nada Nos vemos en próximos vídeos ¡Aur!